Después de que el influencer Pablo Chagra asegurara que Maite Perroni y el productor de televisión Andrés Tobar se habían casado el pasado fin de semana, la parejita tuvo que publicar las fotografías donde él ya le dio el anillo de compromiso al parecer arriba de un helicóptero. El periodista de espectáculos Alex Caffey desmintió la versión de la boda, pues aseguró que Tobar le dijo que todavía no llegan al altar, aunque si quería el mantener en secreto su nueva unión, ya no le salió, pues su felicidad la tuvieron que compartir en redes sociales. Dije que sí, aquí cerquita de Dios, el sol y la luna, quiero pedirte que te cases conmigo. Nunca había sentido tanto amor, certeza y felicidad. Te amo, amor de mis vidas, publicó Maite en Instagram. Su felicidad no la pudieron ocultar y en las imágenes se dan tremendos besos donde se ven que están muy enamorados. Cabe recordar que este romance inició de una manera muy escandalosa y polémica. En septiembre del 2021 la pareja hizo oficial su noviazgo y externaron que si no habían dado a conocer su relación, eran porque se encontraban en un proceso legal contra las personas que los difamaron, refiriéndose a la exesposa de Tobar, la actriz Claudia Martín, pues se dijo que estaba muy dolida porque el productor le había sido infiel con la ex-RBD, cosa que nunca se confirmó. Meses después del inicio de la turbulenta relación se pensó que Maite estaba embarazada, pero lo desmintió rápidamente para ahora anunciar su feliz compromiso. Muchas felicidades. ¡Gracias!